¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¡Los saludos a ti! Aquí tendréis este nuevo video en el que vamos a framear a Saeus Con un buen dex muy consistente con engranajes señores, cartas que les dio en su momento Crawler al framearla, ¿no? Listo señores, el dex es muy consistente, muy divertido Con cartas fuertes que peguen cada turno y muy buena la jugabilidad, miren Vamos con la habilidad de Crawler para invocar luego al goler del mecanismo antiguo, ¿no? Ya ponemos nuestra primera carta, ¿listo? Le equipamos una carta mágica que es el disparate de gravedad Que es muy buena, ya que le da 500 puntos a cada carta de máquina y listo, listo Ahora sí, como es una carta Geminis, caballero del mecanismo antiguo Lo invocamos de modo normal y ya tiene sus efectos que es que no le hace nada a ninguna carta de trabajo señores ¿Viste? Como pueden ver, Saeus nos pone solo cartas de boca abajo y nosotros aprovechamos y le pegamos Y nos seguimos elevando con la carta disparador de gravedad señores Como pueden ver, muy fácil el farmado, muy consistente Y con esta carta que viene aquí, que es MS de mecanismo antiguo Es muy bueno el farmeo con esta carta, nos va muy bien con el tech Entonces, miren, ya que cada vez que le pego, aumenta a 400 puntos y más la carta mágica de disparate de gravedad Nos suma 500 puntos y vamos a 900 puntos por cada turno de mágica Ya vamos a 3600 en el primer turno señores Y miren, nos llegó bolen del mecanismo antiguo Lo invocamos de modo especial gracias a la carta castillo del mecanismo antiguo Y la equipamos con la carta mágica grave, DAG Y seguimos pegando, nos seguimos elevando señores Bueno, ya tenemos 3600 del mecanismo de mecanismo y 4700 del MS Nos vamos muy bien, muy bien señores Miren, seguimos, seguimos activando la carta Ya que esta carta se activa en cada turno Seguimos pegando, se sigue, se le sigue subiendo el poder a MS Estamos muy bien para el farmado señores Miren, como pueden ver, Zyro sigue poniendo cartas boca abajo señores O sea, el deck está muy bueno señores, muy consistente Y como tienen la habilidad de estas cartas de que no le hacen nada las cartas trampas Nos vamos muy bien el deck Lo que sí les digo es que no le peguen con golen del mecanismo antiguo Ya que golen del mecanismo antiguo tiene daño de penetración Y lo van a matar a Zyro si le pegan con, cuando le tengan un poder muy elevado Eso nomás peguen con MS, que va muy bien Ya que cada vez que le pegan, solo con 200 puntos Listo, seguimos activando el esperador de gravedad Y nos seguimos elevando en el poder de las cartas Miren, llevamos 9100 tan rápido y 5000 ya cuando golen Imagínense, ya nos dejaban casi 10400 Muy pero muy bueno, muy pero muy bueno Listo, seguimos llevando Ya pusimos boca abajo, bueno, en la posición goblin La activamos, listo, listo Ya nos quedan pocas cartas para terminar el farmeo señores Sí, como pueden ver Sí, listo, nos va muy bien Atenciones, muy bien, listo Ya solo nos falta el vasallo y concluimos en el farmeo muy rápido señores Muy rápido como nos gusta, rápido y consistente Listo, nos lleva el vasallo Listo, activamos paja secreto Poder unido y miren que con solo un poder unido nos hace suficiente, ¿no? Y le quitamos 19400 de un solo golpe, ¿no señores? Entonces, espero que les haya gustado el video, me regalen su like Súper precioso, súper guapo Y nos vemos en el siguiente video señores Denle a este deck que está muy bueno Para que les saquen todas las cartas a cero Y como les dije, pónganle cartas brillantes o prismáticas Las que más tienen Y les harán más gusto Y bueno, amigos, les dejo con este bonito video Que siempre se verán en su momento enfermos Y espero que les guste Y hasta la próxima Bye, bye señores A divertirse en este gran día Adiós A divertirse en este gran día ¡A divertirse en este gran día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!